Bueno, 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 justo ahora Hola ¿Qué pasa gente? Estamos aquí con el chat a tope Porque ya sabéis que estamos en la plataforma Lila también Aparte de aquí en Youtube Yo os traigo algo fresco que estoy medio montando Quiero acabarlo aquí en directo Bueno, si acabamos ya Si queréis todos los del chat también podéis saludar aquí Y si estáis viendo este vídeo seguramente es porque también estoy Ya sabéis, en Twitch Así que nada Dentro mazo Aquí tenemos el tremendo mazo Y estoy decidiendo Entre si llevar Voltaic Surge Rangers, Firebrand Play with Fire The Ring Tens You Y aquí es lo que traigo de mazo, la verdad Y la idea La idea de este mazo Que os traigo Es básicamente Aguantar y jugarle anillos a la gente ¿Cómo vamos a jugar anillos? Pues muy sencillo Buscándonos con el handling Llevando más artefactos también Como es el Liqui Metal Coating Y el Casting to Fire Ya que dice Exilia Target Artifact Estaba intentando probar la saga esta Pero es que no llega Porque es que es mucho mejor El Fable Entonces el Surge Se lleva bien Por el tema de que llevamos Algunos artefactos Aparte de que Cosas como el Handling Nos pueden dar tierras Nos puede dar alguna carta Como El Double Strike Aquí lleva un side Un poquillo pocho Un poquillo esto Un Dragon Engine Nos puede dar Por ejemplo Pensé de llevar las Stone Brains Que estoy para llevar una Por ejemplo ¿Por qué no? Una y una Es una buena opción ¿No? Una Stone Brain Aquí estamos Ya que Vamos a lo mismo ¿Sabéis? Cleansing Wildfire Casting to Fire Los Surge Y los Rangers Firebrand Yo creo que es mejor esto A mí sí que me gusta Llevar los Striking Reach Solo llevar dos Fable De esto podemos llevar Tres y tres Quizás ¿No? Llevamos infinidad de tierras Veinticuatro Más un montón de estas Un Shokenzan Una Ramuna Unas Minas Un Adwarden Y claro Como eso ponía Veintidós Más Todas las que tenemos Estas Dos y dos Me gusta Ya que hay un momento Que hacemos mucho manada Voy a llegar Tres Cleansing Tres Casting to the Fire Dos Squatting ¿Qué os parece? O esta es la esencia De la baraja Dos Strike It Cuatro Cuatro Llevaría Anger O algo así Anger of the Gods O Brother's Hood Brother's Hood Puede ser Llevar tres Brother's Hood Y a la mierda Esto pega cuatro Al final Pero tienes que sacrificar Artefacto Y la mayoría De veces será Dos Brothers No entra el anillo Te tienta Yo creo No cabe Porque es mejor Llevar como Tres Reach Tres Lootings Pim Pam Tres Surge Dos Leaky Buf Big Red También hay un Bonecrasher También tenemos los Bonecrasher Y gracias a los Bonecrasher Podríamos Contrarrestarle El anillo A la gente El propio Anillo ¿Sabéis? Quitarle El propio Anillo A la gente Va Dos Bonecrasher Y el Stone Rain Para seguir quitando Tierras Con el mismo Nombre Los cuatro Buried Ruin Que estemos olvidados De este combo También Así que Nada Esta es la Deck Tech La construcción Del mazo No sé cómo quedará Hay que llevar Rojo Siempre hay que Llevar Fable No hay muchos Bichos que copiar Ganas con La Den Ganas con Stone Rain Quizás Uff Quizás la buena De la Stone Rain Es la buena Opción La queridísima Stone Rain Y seguimos así Ya que Fale Sleuthing No es ventaja De cartas Strike It Rich Tampoco Es para llevar Una O es el mejor Turno Uno que tenemos Tres 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 Dos De estas Voy a quitar El Looting Porque no es Ventaja De cartas Si no quiero Devolver Nada del Cementerio O sí ¿Cómo voy a quitar Un Looting Tío Que está Baneada Esta carta Que a veces Uno no piensa Es suficiente Dos Stone Rain Un Bone Crasher Nada Ningún Bone Crasher Ya tenemos Remove al suficiente Stone Rain Turno 2 The Ring Turno 3 Yo sí lo veo No es por nada La Stone Rain Entonces Al side Una de estas Menos Un Brothers Hood Al side Las Duarbe Mine Ya no entran Lo veo mejor Así Tengo que ver Esto en acción La verdad Tenemos que ver Esto en acción Chavales Tengo que ver Esto En acción Pero ahora mismo ¿Cómo? ¿Cómo? Pues nada Aquí tenemos la partida Vamos a ver Cómo evoluciona Esto Como los Pokémon De momento Parece que bien Mucho Remobile ¿No? En lo que sería ¿Cuánto tiempo llevamos Grabando? 10 minutitos Bueno Está bien ¿No? Está bien Siempre Looting Nunca hay Looting ¿Qué más da? Rojo Busco el anillo 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 No me bajes Una básica Vaya Uf Me renta Y mira Con el Scavenger Grounds Nos exiliamos El cementerio Y lo volvemos A castear Con car Descarado Parece que me va A cagar Dos bichos Uno a uno Así que me voy Payless Looting LOL Ah Hostia Pues estoy Para Protection From Everything O le peto La land Le peto La land Del tirón Ojo Anillo Con Stone Brain Ay Stone Rain No seré Yo el más Rata Del barrio Nada Protección Contra Todo Bro No te Rayes Stage No puedes Jugar Nada Bro Así Tú tenías Haste Tampoco Nos morimos Haciendo lo Mismo Es que Tengo un Miedo De Balmarla La ansia La ansia Son siete No me muero Ay Embercliff No Uff Vale Vale Cuatro Uff La tenemos Eh A ver Protección Contra Todo Bro Esto es Instant Bu Buenísimo Me romo Una tierra Ahora mismo Me voy A morir Tampoco Entra �� San S 應i Tampoco B Quin Tampoco Bueno, a veces se pierde Casualidades de la vida Yo creo que sí que le tenía que haber tirado el Brotherhood Y luego limpiar la mesa, la verdad Fue ahí mi error Pero espero que os haya gustado el mazo Esta Big Red, ya sabéis Dejo en la lista de la descripción Todo el mazo Y todos mis accesos a mis redes sociales Ya sabéis, seguidme bien duro y fuerte Y seguramente estoy en Twitch Ahora mismo cuando veáis este vídeo ¡Chao! Por cierto, me gusta la interacción esta Y los Brotherhooden Muy chulo ¡Chao!